Siendo las dos de la tarde con dos minutos del día 21 de marzo del 2019, damos inicio a la presente sesión ordinaria a la que fuimos previamente convocados, para lo cual agradezco que el día de hoy y se encuentren aquí presentes y les doy la más cordial de las bienvenidas. Secretario, para efectos de validez solicito verificar la lista de asistencia y de ser en el caso determine si existe fórmula legal. Sí, Presidente. Procedo a la lista. Arquitecto Miguel Marbello Ibarra. Maestra Paola Daniela Hernández Uribe. Licenciado Gustavo Salvador Rolos Martínez. Licenciado Rosas Valtas Flores. Maestro Celvanto Navarro Medina. Licenciado Círiz Rodalda Gómez Perríquez. Licenciado Guillermo Espinosa Rózano. Licenciado Javier Arriba López. Maestro Juan Luis Caray Puente. Laura Estela González Tapia. Ingeniero Walter Alejandro Méndez Parra. Maestra Eilut Gana Soria. Doctor Nicolás Ariadna Del Real. Por lo que exista fórmula legal, Presidente. Bueno, Presidente, Melán Gélez Vandila. Presente. Se declara válida de la restitución al existir fórmula legal. Bien, por lo que existiendo fórmula legal, se declara comúnmente instalada la gestión de sesión ordinaria y por valería de los acuerdos que están viviendo al existir fórmula. Secretario, solicito continuar con la gestión. Presidente, el siguiente punto es el indicado número dos relativo a la aprobación del fórmula de liga. Antes de que se apruebe el orden del día, con el permiso, señor Presidente Municipal, compañeros regidores, en relación a, antes de que se apruebe el orden del día, en carácter de Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reglamentos, redacción y destino, solicito retirar del orden del día el punto número cinco referido a el organigrama del Ayuntamiento, debido a consideraciones que se tiene que atender en dicho dictado. ¿Puedo decir que el secretario? Bien, señores regidores y señores, con la propuesta del señor regidor, sobre el proceso económico, la rebaja de su orden del día, el punto del dictado. Con su venia, señor Presidente, le damos un posicionamiento, compañero regidor Cervando, ¿bajo qué argumento legal usted hace esa solicitud? En este momento, señor regidor Garay, no estamos en el punto de debate, solamente necesito que se abaje porque tenemos consideraciones que se le tienen que asignar al propio dictado. Bueno, señores personales, señor Presidente, no estoy debatiendo, señor regidor, es simplemente un posicionamiento propio y lógico de una solicitud que hace el orden del día, previamente establecido, autorizado bajo la firma de la convocatoria que se nos hace, y simplemente le gustaría saber las razones. Entonces, más allá de esto, el proceso de análisis y estudio de ese dictamen que usted solicita se ha retirado, puede hacerse en su momento, y si se va a ir a comisión normalmente, es pertinente y en el propio dictamen. El regidor, además, comentarle, y que muy claro, consideraciones pertinentes al propio dictamen, en ese sentido, de redacción y estudio. Bien, señor presidente, y por hacer a la votación, en la votación económica, se va a levantar la mano a favor de quitar el dictamen de la orden del día. Los que estén en contra, bien, por mayoría se baja el punto de la orden del día. Los siguientes, presidentes, procedo a, ahora sí, a aprobar la orden del día, de cuando se va a dar la modificación. Entonces, en opción económica, se va a levantar la mano externa en la aprobación de la misma. La aprobación de la modificación. Bien, se ha aprobado, pues muy bien. Bien, señor presidente, y el siguiente punto de la orden del día es el número 3, consistente en la lectura, y en su caso, aprobación de las actas, en las acciones anteriores, las cuales son, sesión ordenada del ayuntamiento, en el 4 de agosto de 2019, sesión ordenada del ayuntamiento, 31 de enero de 2019, sesión ordinaria de ayuntamiento 14 de febrero de 2019 sesión ordinaria de ayuntamiento 28 de febrero de 2019 y sesión ordinaria de ayuntamiento 4 de marzo de 2019 compañeras y de igual forma y en virtud de que en forma previa a la presente sesión les fueron circuladas actas de sesiones anteriores aunado a que los que conforman este pleno de un partícipe de lo ahí actuado es que solicito secretarios sometan votación económica la aprobación de las mismas compañeras y compañeros regidores en votación económica solicito levantar la mano los que estén por la afirmativa los que estén en contra abstención perdón me refiero a abrir desde que no vi su apagado está aprobado por unanimidad bien secretario solicito por señalar para la asesor presidente el siguiente punto del día es el número 4 consistente en la lectura discusión en su caso aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas sí secretario solicito la lectura de los comunicados recibidos y la presentación de iniciativas presidente informo el día de este pleno que bajo inciso 1 del presente punto del día se tuvo por recibir de su número JAB de Bonal 024 de Bonal 2019 en fecha 15 de febrero del presente año por parte de la maestra Carol Johnson Lara en su carácter de jefa de área de bibliotecas de Búlula Estado de Calixto mediante el cual se dirige al archivandamiento de la ciudad informándoles que las bibliotecas públicas son regidas por la donatividad de la Secretaría de Cultura Federal anteriormente con la culta la cual establece otros alineamientos que debe existir un acta de calido aprobado y firmado por los integrantes que no recortan el inicio cada tres años por lo cual anexa formato a los compañeros mismos de la aprobación del convenio y trasplomiento bien compañeros regidores y regidoras pongan su consideración el presente punto de la orden del día en relación a la solicitud que se nos realiza y sea aprobada se faculte a suscrito en mi calidad de presidente municipal al síndico municipal y al funcionario encargado de la Secretaría General para la suscripción de los anexos y o convenio y o documento relativo a lo que se nos solicita si no existe consideración alguna solicitud secretario fomenta la votación de este pleno del voto que nos ocupa compañeras 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 y compañeros regidores en votación nominal invito a ustedes conocer el sentido de su voto arquitecto Miguel Marrueño Ibarra maestra maestra Laura en el presente punto de orden del día se tuvo representado oficio número cincuenta cinco diagonal 2019 recibido como fecha 11 de febrero del presente año por parte del licenciado Carlos Folgar de Valcada Flores director de atención de niñas niños y adolescentes de este ayuntamiento mediante el cual se dirige este ayuntamiento para su presa consideración el proyecto denominado primer expo infantil a desarrollarse durante los días siete ocho y nueve de mayo del presente año teniendo como tema principal los derechos de niños y niñas y adolescentes retenidos a través de la acción que preside con el apoyo y respaldo de la presente administración compañeros y regidoras supongo a su consideración la solicitud que se realiza en el presente punto de la orden del día y de ser aprobado se quiere la debida instrucción a la comisión de inicia que corresponda para su debido estudio y análisis y para cual se exhorta a dicha comisión para que de manera conjunta colabore con el director solicitante y en su conjunto de caminos sobre la solicitud se nos realiza en base a los anexos que nos tomaron con anterioridad en este punto quisiera que nos hicieran un desglose de cuanto es el gasto que se va a tener esta expo estoy de acuerdo en que se invierta la difusión de derechos de niños y niñas y adolescentes pero también necesitamos saber cuánto nos va a apostar bien si pues sería coordinado por eso a la comisión verdad para que nos presenten cuándo se dieran los gastos y cuándo se agarraría para este proyecto si no existe consideración alguna más solicito secretaria que someta votación nominal en el presente punto de la orden del día compañeras y compañeros regidores en votación nominal solicito a ustedes conocer el sentido de su voto arquitecto Miguel Mardoño Libra maestra Paola Daniela Cárdenas Uribe nada más celebrando que se haga este tipo de proyectos que benefician a toda nuestra población y sobre todo a una parte tan importante como son niñas, niños y adolescentes estoy a favor licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez licenciada Rosa Cervantes Flores maestro Cervantes Navarro Medina licenciada Silvia Esmeralda Gómez Quirríquez licenciado Guillermo Espinosa Solózano licenciada Jairi Arriola López maestro Juan Luis Leray Puente Laura Estela González Tapia ingeniero Walter Alejandro Hernández Parra maestra Bellú Ana Zoya doctor Nicolás Ayala de Real Presidente Manuel Ángel Pini Luis Bambila A favor Saturada por unanimidad presidente El secretario solicita continúe con la sesión informe de este pleno que anunció tres del presente punto del febrero del día se tuvo por recibir escrito con fecha 14 de marzo del presente año por parte de los ciudadanos regidores maestros Carlos Garipuente ingeniero Walter Alejandro Alejandro Mendes Parra maestra Beirut Ngana Soria y doctor José Nicolás Ayala de Real mediante el cual se dirigen a usted el ciudadano presidente de afecto de lo que instruye el ciudadano Alexandros Flores Sález en su calidad de autor de arte y cultura así como el ciudadano Eduardo Ramírez como jefe de la Casa de la Cultura para que comparezcan ante su nuevo el perno en la presentación ordinaria con la finalidad de que rindan informe sus actividades realizadas hasta el momento de su comparecencia así como explicación concreta de la edición y secciones tomadas en torno de la ubicación del maestro Joel Hernández Romero Corona como director del valet de la Casa de la Cultura de este municipio Bien compañeros regidores y regidores hago de su conocimiento que en este momento acuso le recibo el escrito que se me dirige y en consecuencia y una vez analizado el contenido del mismo es que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción 2 y séptima 48 fracción 48 fracción 4 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco en relación al diverso 118 fracción 6 del reglamento de gobierno y la administración pública de la OTAN de Navarro Jalisco se acuerda en base a la solicitud a la solicitud que me plantean y en términos de los numerales antes invocados le quiere hacer al ciudadano Alexander Flores Arias en su calidad de director de arte y cultura así como al ciudadano Orlando Ramírez como jefe de la Casa de la Cultura aspecto de que rindan informe sobre las actividades que han venido realizando en el ámbito de sus funciones tal como la acreditativa a la reubicación del maestro Fuerne Romero Corona como director del valet por preco de la Casa de la Cultura de este municipio informe que deberá ser recibido al suscrito por atención a cada uno de los regidores conformantes de este pleno contando con un plazo máximo para su entrega de hasta 24 horas antes de que sean celebradas la siguiente sesión ordinaria del ayuntamiento de igual forma requerirles que para que el día sea celebrada la próxima sesión ordinaria del ayuntamiento comparezca ante este pleno para los efectos de que se claren y o que sirven cualquier duda que pudiese existir en relación al informe rendido en mérito del anterior y de que se le da lo dispuesto por el artículo 118 fracción 6 del reglamento de gobierno de la administración pública de autarne Navarro Jalisco notifíquese lo aquí acordado a los requeridos y tengas notificado por conducto de esta sesión a los solicitantes secretario solicite continuar con la sesión informe este pleno que lo hizo cuatro una pregunta respetando un poco su manifestación yo nada más quisiera puntualizar un detalle y más en virtud de que está mi mi petición previa a la comparecencia del maestro Alexander independientemente del cargo que mejor dicho el título que ostente desconozco literalmente si es maestro abogado licenciado en cultura física lo que haya quiero nada más dejar en claro que aquí existe una argumentación legal que amerita un análisis de este recinto y me apena mucho en dado caso de que esto llegue a su consideración como es posible cuestionar en este momento como es posible que si yo y los compañeros perdón Nicolás compañero Nicolás la maestra Beirot y el ingeniero Walter hacemos una solicitud que es conocida inclusive por medios de comunicación a través de medios de comunicación desde el 14 de marzo hasta el día de hoy se le haya notificado es muy importante aquí señor presidente con todo respeto que nosotros entendamos que la función pública que usted es el encargado de crecer pero la función dentro del pleno de ayuntamiento que nosotros 14 que estamos aquí con la asamblea del secretario general que tiene únicamente la condición de voz en este ayuntamiento seamos y lo voy a utilizar para que se escuche de manera eugénica cómplices de una situación que no debe de trascender están traicionando los principios por los cuales fuimos electos para darle curso y darle respuesta a la ciudadanía no es posible que caigamos en una situación tan adversa para ellos nuestra solicitud de comparecencia y lo digo fuerte para que no se escuche y que tengan miedo ellos los directores a los que les pedimos comparecencia que quede claro que no es una situación de linchamiento al contrario es una situación donde ellos deben de venir a exponer su participación efectiva y clara en la función pública y que los ciudadanos que se acercan a nosotros para preguntarnos qué es lo que está ocurriendo cómo está ocurriendo y que pueda inclusive señor presidente salvar su administración ayudarla dándole transparencia y claridad a las funciones que cada uno desempeña aquí en este tema del ayuntamiento los compañeros regidores que votan a favor de ilegalidades y así lo digo claramente no estemos cumpliendo con el compromiso de servir al pueblo es lamentable que esto ocurra y yo no estoy a favor de esta disposición porque de lo contrario señor presidente yo lo digo con toda claridad 14 de marzo se recibe ese oficio que entregó por cierto a dejarlo claro firmado los cuatro por presión de espacio no por cuestión de que alguien sea primero en proponerlo que se firmó de recibir el 14 de marzo y hasta hoy le sugiero a los compañeros regidores que así lo deseen y que estén a favor de la estricta democracia hagamos un exhorto puntual y claro para que de la Secretaría General se tomen los oficios en el debido momento es cuanto señor presidente sí pues al igual se está dando la oportunidad para que vengan a aclarar en ningún momento se está negando a que vengan ellos a a exponer las dudas que ustedes tienen entiendo de que ustedes también son partícipes porque fueron partícipes y juntos en una campaña en el cual tuvimos compromisos con el pueblo no lo olvido porque bien recalcado tengo eso de la participación de todos y cada uno de ustedes pero de igual manera todos los trabajadores de aquí también del ayuntamiento tienen sus derechos en el cual ellos puedan exponer también de manera clara y justa en su momento lo que ustedes están requiriendo entonces no se está negando que vengan y se presenten en este pleno sino que respalden ellos por medio de un escrito en su legalidad y se presenten a comparecer ante ustedes para que ustedes puedan leer ese reporte que van a presentar todos cada uno de ellos y a la hora de la siguiente sesión ustedes tengan alguna duda puedan ser que se va a llegar en su momento a estas personas las comparecencias son una facultad que tenemos cada uno de los requeridores solicitarlas en tiempo y forma tal como le establece el oficio y más el acuerdo que viene aquí en el orden del día que se cumplió el debido proceso nada más que quede clara esa situación y a los directores y jefes de área que se les invitó a que comparecieran que lo sepan este procedimiento no es para lincharlos no es para sacrificar su función pública por el contrario es darles la oportunidad de que a través de este pleno se expresen ante la ciudadanía y se les dé cuenta a ellos del porqué de la toma de decisiones porque seguro estoy y me atrevo a afirmarlo que mucho de esta de esta decisión de haber o de querer postergar la comparecencia de los requeridores y estoy seguro y me adelanto que será también en los otros tres puntos que se metieron no es para esta situación del linchamiento es una oportunidad y deben de verlo así para que ellos manifiesten cuál es la situación que vive cada una de sus áreas y cuál es la forma como se deben de comprometer a dar cuentas claras transparentes y sobre todo verídicas de lo que se está realizando invito compañeros regidores a que no seamos partícipes en otra ocasión de este tipo de actitudes que las considero yo inapropiadas para la investidura que nos dio el pueblo de representarnos en este pleno de ayuntamiento es cuanto y ojalá mis compañeros que juntos firmamos esta solicitud pues tengan la posibilidad en su momento de recapacitar el aspecto de la expresión que también debe de ser una posibilidad para todos nosotros bien gracias por la expresión secretario solicito y conmigo con la oficina informe del pleno promesio 4 del presente punto programa del día se tuvo por recibido escrito con fecha 14 de marzo presente año en parte de los ciudadanos regidores maestros Juanes Jarepuente ingeniero maestra y doctor mediante el cual se dirigen a usted ciudadano presidente a efectos de que estudian al ingeniero Oscar Rodríguez en casa personalidad de director de deportes así como el ciudadano Francisco Javier Palomar Mésquita como jefe de generales deportivas para que comparezcan antes de un pleno en la próxima sesión ordinaria posterior con la finalidad de que rendan informe son las actividades realizadas hasta el momento de su convergencia así como explicación concreta de las decisiones extremadas en torno a la situación que se vive en el poder deportivo y en las misiones de este municipio bien compañeros regidores y regidoras hago de su conocimiento en este momento a costo de recibo el escrito que se me divide y en consecuencia y en vez analizado el contenido del mismo es que de conformidad dispuesto por el artículo 47 fracción 2 y 7 48 fracción 4 de la ley de gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco en relación al diverso 118 fracción 6 del reglamento del gobierno y la administración pública de Aután de Navarro Jalisco se acuerda en base a los solicitudes que se me plantea y en términos de los numerales antes invocados requiere al ingeniero Oscar Rodríguez Palcaza y su calidad de director de deportes así como al ciudadano Francisco Javier Palomar Amézquita como jefe de unidades deportivas y al respecto de que se rindan informes sobre las actividades que han venido realizando en el ámbito de sus funciones así como la relativa a la situación que se vive en el polideportivo Camichines de este municipio informe que se ha de ser rendido al suscrito con atención a cada uno de los rendidores congobrantes de este pleno contando con un plazo máximo para su entrega de hasta 24 horas antes de que sea celebrada la siguiente sesión ordinaria de ayuntamiento de igual forma requeréceles para que el día que se celebre la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento comparezcan ante este pleno para los efectos de que claren y o disipen cualquier duda que pueda existir en relación al informe rendido en mérito a lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 118 fracción 6 del reglamento del gobierno y la administración pública de Autoridad de Navarro Felizco notifíquese lo aquí acordado a los requeridos y tengan por notificado por conducto de esta sesión a los solicitantes secretario solicite continuar con la sesión informe informe a este pleno que en el inicio 5 del presente punto 2 del día se tuvo por recibir escrito como fecha 14 de marzo del presente año por parte de ciudadanos regidores maestros con la sesión con la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión y el doctor con la sesión de la sesión del real mediante el cual se origen a usted ciudadano presidente a efecto de que se instruyan al maestro Carlos Alfonso Guadalupe Navarro en su calidad director de salud económico al licenciado Marco Antonio Guadalupe Macho Maleno en su edad del mayor así como al licenciado a Elizabeth Rocco López como autor de turismo para que comparezcan antes o no al pleno en la profesión ordinaria posterior a la sesión con la finalidad y con un informe de las decisiones que hemos tomado en torno a las actividades de la sesión del pasado carnaval de este municipio en compañía de regidores y regidoras hago de su conocimiento que en este momento acuso regresivo el espíritu que se me dirige y en consecuencia yo una vez analizado el contenido del mismo es de conformidad a lo dispuesto por el artículo cuarenta y siete fracción dos y séptima cuarenta y ocho fracción cuatro de la ley de gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco en relación al diverso ciento dieciocho fracción seis del reglamento del gobierno y la administración pública de Aután de Navarro Jalisco se acuerda en base a los solicitudes que se me plantea y en términos de los numerales antes invocados requiere ser maestro Carlos Alfonso Ambalado Navarro en su calidad de director de desarrollo económico al licenciado Marco Antonio Camacho Mariano en su calidad de oficial mayor así como a la licenciada María Elizabeth Rojo López como directora de jurismo a efecto de que rindan informe de las decisiones y acciones tomadas en torno a las actividades realizadas durante la celebración del pasado carnaval de este municipio informe que va a ser rendido suscrito con atención a cada uno de los requeridores conformantes de este pleno contando con un plazo máximo para su entrega hasta 24 horas antes de que se celebra la siguiente sesión ordinaria de ayuntamiento de igual forma de que hacerles para que el día que se celebra la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento comparezcan ante este pleno para los efectos de que crearen y o disipen cualquier duda que pudiese existir en relación al informe rendido en mérito de lo anterior y de conformidad dispuesto por el artículo 118 fracción 6 del reglamento del gobierno y de la administración pública de la hotel de Navarro Calixto notifíquese lo aquí acordado a los requeridos y téngase por notificados por conducto de esta sesión a los solicitantes secretario solicito continuar con la sesión informe este pleno comiso 6 del presente punto del día se desvíe con fecha 11 de marzo de 2019 por parte del ciudadano José Luis Abelar Hernández de la sesión civil somos iguales a través del cual se dirige este documentamiento solicitando apoyo consistente en otorgarlos un terreno incomodado por 99 años el predio propiedad municipal ubicado en la cualidad de Yotita de esta municipalidad con la generalidad de construir un enzo charro para uso de la comunidad de Jaripeo de eventos patronales y terapias de rehabilitación en cuesta un estudio un estadio deportivo de fútbol y una oficina de iniciativa operativa para dicha situación y de la delegación de Yotita para tal efecto adjunta el proyecto y planos descriptivos correspondientes en compañeros y regidores y regidoras pongo en su consideración la solicitud que se realiza en el presente punto de la orden del día y de ser aprobado seguir la debida de instrucción a la comisión edilicia que corresponda para los efectos de su estudio análisis y dictaminación adelante compañía Daniela Osubania señor presidente y la de mis compañeros nada más y bueno el punto se está mandando a comisión para poderlo analizar a detalle pero si me parece importante resaltar el tema que eso se tiene que checar de pie porque tenemos asociación civil para personas con discapacidad que es de aquí de nuestro municipio y pues también tenemos que valorar el tema de que los terrenos pues sí se están utilizando en este momento ya que es el espacio de unidad deportiva que tiene la comunidad de Ayutita entonces sí habría que analizarlo a detalle el proyecto es un buen proyecto no estoy en contra de eso pero sí quisiéramos que se valorara bien por las comisiones que lo van a analizar para poderle dar el seguimiento y la aprobación en su caso pues porque si ya tenemos una asociación que es en nuestro municipio también habría que ver el acercamiento con ellos para para los proyectos que ya se puedan tener actividad en el proceso bien si no existe otra consideración alguna solicito secretario sobre esta votación nominal el presente punto de la orden del día compañeras y compañeros elegidores en votación nominal solicito a ustedes conocer el sentido de su voto arquitecto maestro Feliciendo, continuo con la sesión. Feliciendo, continuo con la sesión. Feliciendo, continuo con la sesión. Y de ser procedente, se autoriza la suscripción de dicho convenio en los términos solicitados. Bien, si no existe consideración alguna, solicito, secretario, someta a votación nominal el presente punto de laborio del día. Sí, presidente. Compañeras y compañeros y señores, en votación nominal, solicito a ustedes conocer el sentido de su voto. Arquitecto Miguel Martín Rivera. Solamente una consideración, presidente, si me permite. El contrato que marca, o convenio que marca dicho programa, marca que tenemos que hacer un ejercicio de 115 mil pesos, 788. 115 mil 788.548 mensuales durante un periodo de 8 meses. Terminando, representa 4 millones 126 mil 107.89. Este, nomás para consideración, con la ley de ingresos que tenemos que hacer a la reforma de una dirección, pues la traducción a la sesión. Es a favor. Maestra, Paola Daniela Hernández Uribe. Licenciado, Gustavo Dolores Martínez. Licenciada, Rosa Hernández Flores. Maestro, Fernando Navarro Medina. Licenciado, Silvia Esvarada de Mastarriques. Licenciado Guillermo Mastrosa, ¿no? Sí, por su permiso, señor presidente, compañeros, seguidores. El proyecto es muy bueno. Más sin embargo, me gustaría que la comisión de decisiones de la sesión juzgada se ha analizado debidamente, dado que este recurso se va a retener en las participaciones del round 28. Y, este, el día de hoy tuve comunicación con la tesoría y me dice que no hay fondos suficientes para solventar esas restricciones. Entonces, sí propongo y solicito a la comisión que lo analice, que cheque eso muy bien, porque no puede ocasionar un problema económico en otros grupos. Así mismo, si se pudiera, pido yo, si es posible, que se pueda buscar otra alternativa, puesto que, al parecer, en los años pasados hubo un costo mucho más bajo al que se proyecta en este contrato. Entonces, sí me gustaría, se me hace muy alto el costo, sí me gustaría que se ha tomado en cuenta esto. Por favor, gracias. Mi voto, licenciado. Mi voto es a favor. Maestro Javier Cárdenas López. Maestro Juan Luis Garay Puente. La Bostela González Tampia. Ingeniero Walter Lecán de Montesparra. Señor presidente, nada más para hacer hincapié nuevamente de que esos datos yo creo que no serán en contraste. Nos indicó manifestar a la hora de la votación. Tenemos que manifestarla cuando el presidente nos diga si hay algún inconveniente en hacer uso de la voz para que todos estemos enterados y no ya cuando pasen seis regidores los cuales dan su voto a favor desconocen esos datos. Yo creo que es muy importante para todos, les hago un exhorto de que cuando el presidente nos brinde la palabra manifestemos claramente si hay algún comentario y posteriormente ahí ya todos tener antecedentes y poder dar una votación a favor o en contra. Nada más, no es el afán de prestear, pero va para todos nosotros, señores regidores, con todo respeto de hacer el comentario antes de empezar a votación. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Sí, pido la palabra nuevamente. Adelante, compañero. Este, señor presidente, por su permiso. Este, reconozco su observación, muchas gracias, lo acepto. De igual manera, si el pleno termina, me gustaría, si es posible que lo vuelvan a votar, ya en su momento se ratificaría o cambiaría su decisión del voto, pero es una propuesta. Igual, comisión. Adelante, compañero Gustavo. Bueno, compañero, compañero presidente, el punto es turnado a comisiones para que se le dé la valoración y análisis debido y en base al dictamen, todos aquí en la sesión próxima podamos emitir un voto. Entonces, considero muy pertinente la observación del ingeniero Walter, pero el sentido del voto es para mandarlo a comisiones donde se supone, se va a hacer el análisis correspondiente. Es cuanto. Bien, adelante. Maestra Teodoro, de Amasoria. Me asiento. Doctor Nicolás, el albelo. Me asiento. Presidente Miguel Andrés Camila A favor Se aprueba por el día El secretario solicito continuar con la decisión Informo a este pleno que el proceso 8 presenta el punto del día que se decidió el oficio número DDHS de Bonal 395 de Bonal 03 de Bonal 19 Con fecha 15 de marzo del 20 de año por parte de la licenciada directora de desarrollo mediante el cual se dirige su nuevo ayuntamiento informando que la Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales de la Secretaría de Extrema Social del Gobierno del Estado de Jalisco solicita el acuerdo de ayuntamiento en el cual se nombra el enlace municipal del Programa Social de Prea y el Programa para la Vida Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniforme y Enfrazado Escolar para el ejercicio 2019 señalando a su vez como antecedente que en las ciudades municipales anteriores es en la figura del director de la Secretaría de la Vida y la Secretaría de la Comisión en el que cae dicha encomienda y compañeros regidores y regidoras pongo a su consideración la solicitud que se realiza en el presente punto de la orden del día y de ser aprobado se haga por nombrada como enlace municipal del Programa Social de Crea Educando por la Vida Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar para el ejercicio 2019 a la propia directora de Desarrollo Humano y Social la licenciada Anaíf Romela García Vergara Bien, si no existe consideración alguna solicita el secretario someta a votación nominal el presente punto de la orden del día Sí, presidente Compañeras y compañeros regidores que votación nominal solicito a ustedes conocer el sentido de su voto Arquitecto Miguel Marzoño Iguala Antes de iniciar la votación presidente yo esperaría o diría que se esperara hasta que se tenga el dictamen para poder designar como tal representante del programa aquí en la otra eso es lo que propongo y lo pongo en consideración Con su bien presidente regidores solo comentar que la intención del enlace es para que tengan la información en general en lo que se decide en el tema porque hay que dar el seguimiento todos modos a ciertos puntos y en ese sentido independientemente de que si al final ustedes como habildo deciden no entrar del programa o tener el inconveniente en el sentido solo el comentario gracias continuo presidente arquitecto arquitecto agrega lópez maestro comienzo de puente la estela gonzález tapia ingeniero guata alejandro méndez parra maestra beirut de amasorio doctor nicolás del real presidente milán fiel guindios bravila a favor secretario solicito continuar con la asesina informó este pleno que el artículo 9 del presente punto de orden del día se presentó escrito con fecha 13 de marzo del presente en por parte del doctor Nicolás de Real de su cualidad de elegidor mediante el cual se dirige a su ayuntamiento para su consideración iniciativa del punto de acuerdo para accionar al presidente municipal de alabar del disco y adhesión de agua potable saneamiento y demás suficiencias encargadas en la sección para llevar a cabo conforme a la norma técnica vigente el proceso de declaración y localización del agua del municipio de doctor del barro del disco para los sálogres de los habitantes de este municipio y compañeros regidores y regidoras pongo en su consideración la solicitud que se realice en el presente punto del orden del día y ser aprobado seguir en la debida instrucción a la comisión y o comisiones que correspondan para los efectos de su estudio análisis dictaminación y ser procedente se dé cumplimiento a lo solicitado adelante compañero Nicolás con su venia presidente voy a darles expresión de los motivos el 28 de julio del 2010 a través de la resolución 64 de aduanal 292 la asamblea general de las naciones unidas reconoció específicamente el derecho humano al agua y al saneamiento reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos la resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros para llevar a cabo este fin en México en febrero del año 2012 fue reconocido tal derecho plasmando desde el artículo 4 de nuestra arcana magna a la letra transcribo toda persona tiene derecho acceso a disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible el estado garantizará este derecho y la ley definirá en base a apoyos modalidades para el acceso al uso sustentable de los recursos síndicos mi preocupación como regidor encargado de la salud es que se viene la temporada de calor y con esto hay riesgo de cólera de acuerdo a los reportes de la conyección sanitaria que hace un clurímetro que clora el agua de todos los pozos cada semana pues en los últimos todos han salido negativos ya que deben ser de 1.5 de 0.5 a 1.5 millones por partícula y bueno todos están marcando los pozos se dicen que se clora que se está utilizando el cloro y por ahí hay una factura pero yo quisiera comentarles que cuando podrá ser el director del agua potable hay facturas de 4 toneladas por mes que era el requerimiento y el uso que se utilizaban en nuestro municipio señor presidente yo les pido a todos actores de manera responsable al votar esta iniciativa que estamos haciendo adelante compañera de general buenas tardes con su venia señor presidente compañeros regidores como presidente de la comisión edilicia de agua potable de cartellado si este regidor nicolás cuando subimos el cargo si se notificó por parte de jurisdicción desde ese momento se empezaron a hacer las gestiones y entre esas gestiones incluyen el dinero para la compra de cloro de hecho como usted dijo usted me da factura de hecho aquí tengo las facturas de lo que se gasta mes por mes de la compra de cloro por un lado aquí tengo que se van de 25 mil a 28 mil pesos en compra de coclorina se maneja el líquido también en pozos y en pastillas para tanques pero si se ha tenido la herramienta para estar trabajando también otro factor que sucedió es que se han ido a restablecer la tubería ¿por qué? por falta de declaración que se había tenido antes de que se me íbamos a hacer cargo entonces este es otro también informable que si se está trabajando yo misma he ido he estado a pendiente porque también soy presidente de la comisión de adquisiciones y compras de este municipio y si puedo hablar que si se ha tenido porque de hecho se trabaja mucho para conseguir y estar pagando aquí porque este proveedor ciscotabo y otros más que nos pierden el cloro esos no nos perdonan no nos tienen mucho tiempo de tolerancia a la hora de los espacios para poder aquí este cloro bien adelante compañero Walter si con su venia señor presidente yo considero que tener una factura no nos garantiza que se esté administrando las cantidades adecuadas la cantidad de hipoclorito por el agua puede haber alguna falla en las mediciones que se realicen pues porque son algunos la mayoría pues son artículos mecánicos entonces es por eso la importancia de manifestar de que tenga una buena calibración que se esté suministrando la cantidad apropiada por litro por segundo que está circulando en la tubería para evitar algunas mediciones que se manejan en algunas colonias el tener una factura no garantiza que se esté adecuando la cantidad simplemente habría que tener un cuidado en la cantidad apropiada para el líquido en este caso el agua potable eso es lo que yo quiero comentar nada más haciendo alusión de que las mediciones vienen por la región sanitaria número 7 es personal calificado y son muestras que se mandan cuando hay alguna anomalía a la ciudad de Guadalajara nada más ese es mi comentario de que hay que chicar nada más que los mediadores subinistren adecuadamente la cantidad y con ello pues garantizar la salud por los ciudadanos es cuanto gracias bien adelante compañera perdón compañera esmeralda luego si es el doctor Nicolás y enseguida el maestro Fernando si no sirve un punto de que la factura por un punto demostró que si está teniendo el recurso necesario para hacer la compra de material que se necesita es cierto si has estado trabajando de hecho desde el lunes también ya vino la supervisión del técnico para ver la revisión de los exploradores para que la duplicación esté adecuada si has estado trabajando pero si hay un hecho que tuvimos como un antecedente que fue falta de exploración en este caso por mucho tiempo los tuberitos y la contaminación que es que no está atendida eso también hay que tener en cuenta pero el trabajo de la televisión sí se está teniendo vale el proceso de estar teniendo compañero Nicolás si nada más que el fiscal se basa en lo que marca no en las facturas no se marca la multa no va a venir porque si tenemos facturas pero no nos marca el agua y decirles que bueno ese falta de mantenimiento que percuten las bacterias no en el cloro no en el cloro el clorímetro más exactamente la cantidad de cloro que tiene el agua y debería de ser exacto permiso señor presidente compañero regidores agradecerle al doctor y felicitarle con la preocupación que tiene en ese sentido de revisar la salud para el pueblo a lo cual nos sumamos este nada más mi comentario en el sentido siguiente quienes hemos tenido algunos conocimientos de trabajo en hidráulica por materias usadas nos damos cuenta que cuando un tubo de conducción en este caso plástico o cualquier otro tipo de material que se usa durante el transcurso del pozo a la casa la toma la domiciliaria hay pérdidas hay bajas y esto está comprobado el asunto aquí es que yo no dudo que los compañeros estén haciendo su trabajo nada más así tenemos que tener en consideración esas pérdidas porque particularmente en los barrios donde vivimos nosotros les podemos demostrar que está la cloración suficiente en las propias pilas cuando abrimos la llave de agua está suministrándose luego tiene un colorcito como medio blanco y luego después de que se cierra la llave vuelve a la normalidad esto quiere decir que hay presencia de cloro y bueno también seríamos este incongruentes si nosotros no atendemos a la revisión y hacer un estreo como ustedes gusten para que en el pueblo vayamos y revisemos determinada colonia del universo que tenemos en este momento para poder hablar con un número de reglas la verdad a mí también me preocupa porque sabemos perfectamente cuáles serían las consecuencias de que esto no se dé en la cloración del agua es cuanto gracias si en el mismo sentido creo que el tema de la calidad de agua que recibe la ciudadanía del municipio es fundamental y básica que esté en perfectas condiciones tomando el comentario que el doctor Nicolás nos manifiesta a partir del momento de la temporada de calor aumenta mayormente ahora sí todos los síntomas y los malestares que pueden surgir a causa del mal tratamiento de agua yo propongo compañero presidente que a partir de este momento se instruyan de una manera mayor o enérgica al área correspondiente para que estén pues con el mayor cuidado para que este cloro que se está comprando y que se están parando en facturas pues sea vertido de la manera correcta en beneficio de todos los ciudadanos sin instruir al área correspondiente para que el trabajo lo haga de una manera todavía con más profesionalismo con mayor dinámica y buscando el beneficio de este momento es bueno bien adelante compañero Miguel señor presidente con su autorización decirle doctor Nico que soy de acuerdo en lo que usted está promoviendo es es de primera necesidad que no se nos acuerden los audiencias de tener el cuidado como dice usted ahorita con el tiempo de calor pues aumentan las bacterias que se generan en los mismos este trayectos del agua desde su extracción hasta su proceso que tiene los taques elevados de ahí a cisternas y de ahí a tirato nomás este puntualizando la norma ciento ciento veintisiete de la Secretaría de Salud marca que la concentración de cloro debe ser de punto dos a uno punto cinco miligramos por litro entonces nomás ese parámetro es el que se tiene que verificar porque esto es lo que te marca la norma oficial mexicana independientemente de los de los sentidos también hay otra cosa que hay considerar y también en el mismo sentido que marca el compañero Gustavo y yo siento que aquí la persona que se encarga del trabajo del control de esta de esta dosificación del manejo de agua y no nomás de eso porque mi preocupación no es tanto bueno si es mucha la del cloro pero más preocupación es que no nos esté cayendo agua en las casas entonces yo el fin de semana tuve quejas en el área de Bucinacate tuve quejas en el área de Camichines tuve quejas en el área de Castellón donde el agua no fue adecuada entonces mi preocupación es que la gente que está encargada del agua potable en el operativo esté haciendo su correcto trabajo como debe ser porque al final aquí estamos para dar el apoyo a todos los autores y dar el servicio con calidad pero si no estamos dando el servicio básico de acercarles al agua pues mucho menos vamos a poder explorar si no tenemos el líquido el trabajo bien adelante compañero doctor Presidente si nada más comentarle a Miguel efectivamente la norma dice punto 2 pero a nosotros por el clima por los mantos contaminados se exige que sea del punto 5 al 1.5 para que sea valida bien adelante compañero no si compañero estoy de acuerdo doctor Nicolás su observación y el comunicado que emite de igual manera la información que nos da el regidor Gustavo yo pienso que el tema principal es salud salud y la población lo demanda creo conveniente que el punto de la declaración no debemos de cumplir con esa responsabilidad que tenemos como administración como ayuntamiento y velar por la seguridad de la ciudadanía si es necesario ver que la norma se cumpla o que esté llegando la agua debidamente colada a cada uno de los lugares hay que hacerlo no podemos escatimar y que tengamos posteriormente un brote de una códera o cualquier otra enfermedad que pueda repercutirnos y que nos va a afectar como municipio a veces por ahorrar o escatimar no tenemos graves consecuencias solamente exhorto que sí se cumpla y se esté explorando la agua tal como debe ser es todo adelante compañero y nuevamente con su venia señor presidente comparto el dato que nos hace el señor síndico compañero pero si al escuchar las opiniones de cada uno de mis compañeros requiridores hay algunos temas que no coincido con todo respeto me estoy cerrando yo creo que no podemos poner en tela de crisis los maestros que realiza la región sanitaria número 7 puesto que ellos son autoridad y cuentan con todo todo lo que se necesita para hacer los maestros yo creo que deberíamos de hacer primeramente de hacer el exhorto para verificar que se estén realizando adecuadamente las cantidades como lo dije desde un principio de cloro hacer maestros al azar por parte del ayuntamiento pero jamás poner en tela de juicio únicamente de una institución la cual tenemos que requirnos y apegarnos a sus normas es cuanto y va muchísimas gracias si con su permiso señor presidente compañeros regidores que yo recuerde en ningún momento dije que no valido el trabajo de los compañeros que están haciendo los maestros yo dije de la pérdida que se da en las en las poderías de la conducción y solicito que hagamos el trabajo juntos para hacer un muestreo del universo que tenemos en este momento y darnos cuenta efectivamente de cuanto es el promedio o el resultado de la colaboración en cada uno de los hombres es cuantos más y es para la compañera Rosel y seguida la compañera General con su permiso señor presidente compañeros solamente es para felicitar al doctor Nicolás Sayara por esa iniciativa ya que como prestadora de servicios de guardería y siguiendo la normatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social cada semana tengo que revisar la aclaración que tengo los tinacos por el polímetro y las cantidades de cloro no son muy recomendables siempre tengo que clorarlo cada semana a pesar de que se cloren o no los pozos yo como institución cloro cada semana los tinacos para tener agua potable y que no dañe la integridad y la salud de los niños por lo tanto felicidad al doctor por esta iniciativa gracias bien adelante compañera General nada más para terminar para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos podemos continuar con el trabajo continuo regidor que sigamos trabajando en conjunto para darse esa paz a los ciudadanos para que vean que si se tiene la integración del agua y su salud no está ocupada a nosotros bien por adelante compañero General muchas gracias compañero presidente la verdad alabo en serio la situación y la propuesta sobre todo la preocupación del compañero regidor Nicolás por esta acción y sobre todo la garantización compañera esperada de que el trabajo en agua potable se está realizando como miembro de la misma comisión y es un exilio de que obviamente tendremos que trabajar en conjunto para que exista una mejoría también se le dio mucho que así como el compañero regidor marrueño con ese ímpetu con esa forma de exigir el trabajo a los a los jefes director y los compañeros de agua potable me da ahorita ya mucha tranquilidad de saber que si estamos en un grupo que se preocupa con la ciudadanía y que así mismo compañero regidor marrueño en otros temas también saca saquemos esa euforia que es importante tenerla porque aquí lo más importante es siempre voltear de frente ante la ciudadanía para tener que realmente estamos preocupados eso es lo más elemental y lo más importante y yo soy testigo soy una persona que puede testificar el trabajo que se ha hecho en agua potable las comisiones que ha atendido la regidora Esmeralda bajo suspeito pero también soy una persona consciente en este momento de que sí existe la necesidad de que me ponemos hacia y creo que el exhorto compañero precisamente es para ello o sea que no se confunda la intención de exhortar o de comparecer con el hecho de que vamos aquí a discutir esta situación que en conjunto se puede mejorar ojalá compañero que te doy barrio discúlpeme que le haga una notificación directa pertinente en cuanto a esa felicitación que le hago por ser tan tajante en la forma como debemos actuar no solamente en un área sino en cualquiera de las que esta función pública tenga te felicito adelante compañero Miguel agradezco la felicitación a la ley y decir al doctor que desconozco a veces temas y en los que puedo hablar lo hago comentar el tema de cloración hay un proceso que algún químico que me hizo la plática porque me acerqué para ver cómo es el proceso se inyecta el cloro al momento que se extrae el agua de la bomba escasos a tres metros de la superficie o de desarrollo del tubo y este es inyectado y rebondeado a los tanques elevados que tenemos en el planeta esto lleva en un proceso de sedimentación pero también de evaporación del cloro y a la vez de que reduce la concentración entonces de ahí llega a nuestros tinacos a nuestras cisternas en el caso de que tengamos cisternas y si no tinacos y pasa también por ese mismo proceso se evapora el cloro entonces tendríamos que tener como que lavar el cristal en este caso para que nos apoyara y nos dijera si lo que marca la norma es el suministro de la dosificación que marca la norma o ese es la cantidad de cloro que tenemos que tener de salida en los domicilios sería cuestión de que se valide esa nota bien bueno si no existen más consideraciones algunas solicito secretario someta a votación nominal el presente punto de la orden del día si presidente compañeras y compañeros legidores la votación nominal solicito a ustedes conocer el sentido de su voto arquitecto Miguel Mardoño Ibarra maestra Paola Daniela Hernández Uribe licenciado Gustavo Salvador López Martínez licenciada Rosa Iván Estores maestro Samantha Navarro Marina licenciada Silvia Mariano de González Tepliques licenciado Guillermo Mastrión Sórano maestra Jair Arrua López maestro Juan Luis Ciudad de Puente Laura González Tapio Ingeniero Rúas Alejandro Mánez Pára maestra Doctor Nicolás Ayala Presidente A favor Se ha aprobado por una navidad Presidente Secretario Siguiente Secretario solicito con la sesión Presidente Informo a este pleno que lo anunció diez del presente punto del día que se presentó oficio número ciento cuarenta ocho diagonal cero tres diagonal dos mil diecinueve recibió la fecha veinte de marzo del presente año por parte de usted ciudadano presidente mediante el cual se dirige a este ordenamiento para someter su consideración a aprobar la suscripción del contrato de comodato con el gobierno del estado de Marisco para el uso goce y posesión del inmueble de propiedad municipal ubicado en Mariano Bárcenas números entre cuatro de ciudad para que sea utilizado por una serie de oficinas del gobierno del estado denominadas unirse bien compañeros regidores y regidores pongan en su consideración el solicitud que se realice en el presente punto de la orden del día y de ser aprobado se faculte a suscrito en mi calidad de presidente municipal al síndico municipal y al funcionario encargado de la Secretaría General para la suscripción del citado contrato de comodato así como para la realización de un proyecto que conlleve la reubicación de las dependencias que actualmente ocupan espacios dentro del citado inmueble adelante compañero y bien en relación a este punto el comodato se tiene un análisis más o menos de las personas van a integrarse si van a ser plazas nuevas si van a ser contratadas por el gobierno del estado si van a ser personal de aquí de la zona no tenemos un dato de eso solamente nos pidieron el espacio en el cual ubicarían algunas oficinas nosotros lo que estamos pidiendo es la reubicación de las mismas oficinas que existen dentro la ubicación adentro del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo eso es lo que lo que pero a lo que me hablaron me indicaron es para tenerse solamente algunas este a secretarías para acá para la atención al público aquí regional adelante compañero Nicolás permiso presidente hasta donde estoy enterado es todas las oficinas del gobierno estatal estarían en esa dependencia serían en el edificio si no es necesario pero tendríamos ahí centralizado todo y serían benéficos para todo el municipio y no solo el municipio para la región que hoy en día que tendrían las situaciones personales así es si inclusive si quieren echarle un segundo piso no hay problema bien 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 si en este consideración alguna solicita secretario someta votación nominal en el presente punto de la orden del día a ver adelante compañero guillermo si nomás me ha quedado claro las oficinas que se encuentran actualmente ahí se reubicarían ahí mismo o fuera de puesto que hay un acuerdo en el cual se autoriza celebrar contrato de comodatos con ellos mismos en este caso con la FON y demás entonces si es ahí mismo y ver cómo se van a discutir ahí gracias si como les platicé serían reubicados ahí mismo según tengan el plan de construcción ellos y los espacios serían requeridos para cada oficina serían reubicados como les digo si quieren echar un segundo piso para mandar siete oficinas para el segundo piso o no sé realmente cómo sería pero eso ya la día de gobierno del estado no lo presentarían se los voy a pedir también les voy a pedir el plan el proyecto para ver este perro principal es apenas ellos el espacio que van a tener para sobre ese poder hacer el análisis y la reyección e instalación adelante compañera Daniela luego si es el compañero Gustavo su permiso señor presidente nada más pues hacer la la mención de felicitar este tipo de trabajos que se apoyen aquí en el municipio y en el gobierno del estado ya que eso sigue manteniendo nuestro municipio como sede en la en la región también nos va a facilitar mucho los cámeles como ayuntamiento ya que si las oficinas del estado están aquí en nuestro municipio pues ya se evitaría mucho el traslado a la ciudad de Guadalajara para las gestiones y celebro mucho que se pueda haber un tipo de proyecto así espero que sea apoyado pues por los compañeros porque sería de mucho beneficio para nuestro municipio y para la región adelante compañero Gustavo sí compañero presidente en ese mismo sentido creo que debemos dar un voto de confianza a la gestión que se está realizando también hacer caso de los comentarios que hace el doctor Nicolás porque al final de cuentas el tener estas oficinas dentro de nuestro municipio nos generará una dinámica de prosperidad y sobre todo que tengamos al alcance de esas oficinas gubernamentales es de mucha importancia para los ciudadanos no solo de un plan sino de la región entonces creo que vamos dando un voto de confianza que se siguen resolviendo las gestiones pertinentes pero que se pongan claro que esas oficinas se gestionen lo necesario para que se queden aquí dentro de nuestro municipio es cuarto bien adelante compañera Jairi sí con su permiso señor presidente y compañeros antes que nada felicitar al presidente por las gestiones que se realizaron en torno a este punto debido a que esta estructura nueva del gobierno que en Cádiz la CP3 que se incorporaría en nuestro municipio pues nos va a crear una derrame económica porque va a ser un punto de referencia para los demás en principios para las gestiones y planes que se van a realizar entonces felicidades con las gestiones y pues va a ser algo que nos va a beneficiar a todos los autistas gracias bien secretario sí compañeras compañeros regiones votación nominal quiero ustedes conocer el centro de su voto arquitecto Miguel Mordeño Ibarra maestra Paola Latina de Campos Urila licenciado de consultamos Eduardo Luis Martínez licenciada Rosa Cervantes Flores maestro Cervantes Navarro Medina licenciada Silvia general González Cervantes licenciado Guillermo Mascuino Sostra maestra Javier Agra López maestro Juan Luis Caray Puente Laura Estela Gonzalo Estafio ingeniero Hualte Alejandro Méndez Parra maestra Peiru Gamazole Doctor Nicolás Agra del Real Presidente Milán Pérez Arruina A favor El secretario solicito continúen con la sesión Presidente el siguiente punto es indicado con los dos que corresponden a asuntos generales bien compañeros regidores y regidoras queda bien que les paso el micrófono para el desahogo del presente punto de la orden del día adelante compañero gracias gracias señor presidente compañeros tengo un punto en el cual solicité ayer precisamente en su general me dieron la encomienda de tocar con los asuntos generales por la tardanza de verlo presentado agradezco la oportunidad este punto tiene que ver con el hecho de que en días anteriores alumnos de la escuela primaria Amado Nervo estuvieron participando en una competencia a nivel estatal los cuales lesiona el nombre de juegos estatales deportivos escolares en los cuales estos niños que van a participar en las dos ramas varonil y femenil en la competencia de relevos de 4 por 75 con la representación de nuestro municipio independientemente del escenario de estudia y gracias a su preparación a su dedicación tuvieron la fortuna de ser ganadores los hombres a nivel estatal y las mujeres obtuvieron un muy honroso segundo lugar aquí el hecho es trascendente ya que las condiciones con las que trabajan los niños con las que es un instructor que ahorita vamos a presentar logran esos objetivos cumplen con esas metas pues a veces carecen de muchas condiciones que les permitan salir adelante y superando todas ellas se logró ese objetivo mi solicitud iba en torno a que en este honorable pleno de ayuntamiento se les reconociera a los alumnos y que de aquí surgiera si es la posibilidad un compromiso para que apoyáramos a los niños que van a representar a Jalisco y obviamente aquí en Auclán en el torneo nacional que es la verdad dignificante que a esa edad tengan la posibilidad y sobre todo muy peritoria por los esfuerzos que ellos hacen si me lo permite señor presidente compañeros quisiera que los alumnos quisiera que los alumnos de la escuela primaria balonero que representaron a Auclán y su instructor el maestro Tomás Pelayo López pasara aquí al frente y les hiciéramos entrega de un reconocimiento por la verdad tan grande proeza que lograron en días pasados solicitos bienvenidos niños bienvenido maestro sí la verdad me siento muy orgulloso yo estuve en el amado nervo el primer año de primaria luego me fui a la Paulina Navarro pero sí tengo recuerdos de esa escuela y la verdad que me da mucho gusto mucho gusto verlos sobre todo en la carrera de relevos ¿verdad? tanto hombres como mujeres a mí me encantaba correr también ahorita pues ya no puedo ¿verdad? a mi edad pero ustedes niños no pierdan esa visión no pierdan ese gusto por competir por competir dentro de la vida corriendo por competir en sus calificaciones por competir siendo ejemplo como hijos de su familia y representarnos aquí a un clan para nosotros aquí en este pleno estoy seguro que es un orgullo es un orgullo tenerlos aquí porque le apostamos nosotros a eso le apostamos como ayuntamiento a los niños desde pequeños que empiecen a desarrollar alguna habilidad que tengan en baile pintura que tengan en escultura deportes atletismo y todo lo demás se ha apoyado y quiero felicitar pues muy muy particularmente a maestro Tomás Pelayo López ¿verdad? por esa grandeza que está creando dentro de los niños sabemos que no es fácil ¿verdad? pero esa perseverancia pues se nota ya en los lugares que obtuvieron felicidades maestro bienvenidos niños y les vamos a entregar unos reconocimientos no sé si aquí lo va a nombrar el secretario en general para que se lleven este reconocimiento por parte del ayuntamiento y que se los damos con mucho gusto gracias con su permiso presidente elegidores nos ponemos de pie le entregamos el reconocimiento a Fátima Ramos Aloniz a Jennifer Alessandra Sandaña A Fátima Rami Sánchez Andrea Montserrat Hidrio Luis Giovanni García David David Vamos García Ricardo Campos García Carlos Emid Rivera Merina y el maestro Tomás Bellayo López gracias Aplausos 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 Gracias. Maestro, nada más, como presidente de la Comisión de Deporte, me pongo a tener a disposición para, con la encomienda que nos ha dado nuestro compañero presidente, cualquier gestión o apoyo lo podemos ver con todo gusto con la elección de deportes. Me pongo en la orden, muchas felicitaciones niños y que nadie les diga que no se puede, claro que se puede, ánimo. Gracias. Adelante, compañeros Armando. Como regidor, presidente de la Comisión de Educación, me es grato felicitarle, maestro, alumnos, por estos logros obtenidos en el desarrollo de las cualidades que tienen estos niños en su corta edad. Felicitarles y decirles que como regidor de educación, me pongo a sus órdenes para atender las necesidades que en este momento tengan en su escuela. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Gracias. Está muy bien de decirle. Ella pasó por un tiempo en esa distancia de una marca de 2 minutos 30 segundos. En el estatal hizo 2.15. Eso denota su esfuerzo y que así mejoró su rendimiento, pero no alcanzó su esfuerzo. Es un aplauso. Gracias. 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 Gracias a los niños de los que los lleven a desayunar por parte yo olvidando. Gracias. De nada para motivarlos. Y este este. Ese este este. Este éste. Este es el camarada y que. , y corre por mi colectivo. No da un problema. Todo. le agradezco mucho la verdad ese detalle los niños merecen este reconocimiento van a representarnos en la competencia nacional representar a Canisco y a Orlan la verdad no espero nada menos de ustedes le felicito y le agradezco ese compromiso y créanme, lo voy a llamar nos ponemos de acuerdo, gracias bueno, seguimos con los asuntos generales compañero Gustavo nada más para hacerles una cordial invitación el próximo domingo 24 de marzo a las 8 de la mañana se va a celebrar el serial de ciclismo 2019 de ruta el trayecto va a ser de libramiento carretero por la provincia de Matamoros a Lagunillas y de Huelta son alrededor de 32 kilómetros participan competidores de varios municipios Auslan es la primera jornada y pues hacerle la invitación para de sus posibilidades acompañen a la inauguración y estar presentes en dicho año ¿es cuándo presidente? ¿a qué hora? ¿8 de la mañana? ¿24? ¿exactamente? ¿es afuera de la fecha? ¿no? ¿24 de marzo? ¿8 de la mañana? vamos a contar con tu presencia compañero presidente y pues ¿verdad? cordialmente invitados todos cordialmente invitados todos cordialmente invitados para que nos acompañen y pues vamos a estar trabajando junto con la dirección de deportes para traer eventos de calidad que pongan en alto el nombre de un sitio no pues que bueno yo creo que el enlace eso de lo que te estaba mencionando ahorita el compañero Geray me da el reconocimiento a los niños que van que van a seguir formándose y que ellos van a formar también por la trayectoria además ni les van a jalar y sobre todo también pues esa mentalidad compañero Gustavo de promover el deporte aquí el ciclismo que es de los más caros y de los más duros pero este pues también felicidades ustedes que tienen eso compañera Belén sí gracias presidente se trata de lo siguiente referente al mes de la mujer con las diferentes actividades que se han venido realizando y debo añadir de manera exitosa en colaboración con dos universidades emblemáticas de nuestro municipio que es el centro universitario de la Costa Sur y la Universidad Pedagógica Nacional en el cual pues todavía quedan eventos para el día de hoy con una magnada conferencia a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura el día de mañana a las 5 de la tarde también se llevará a cabo la reunión informativa donde se darán a conocer los resultados de la encuesta aplicada en la Administración Pública Municipal para medir una posible situación de violencia sexual y laboral a las mujeres que trabajan en el servicio público municipal la reunión informativa se llevará a cabo a las 5 de la tarde en el Salud Ernesto y por último a partir de las 6 tendremos el evento de clausura con eventos artísticos y culturales previamente agendados y trabajados se llevará a cabo aquí en la explanada de Jardín Constitución para ello señor presidente me permito pedirle a usted su valiosa intervención para que se pueda contar con todos los elementos técnicos y logísticos para tal efecto lo comento con lo siguiente va a participar un valet de niños de Lagunillas y he estado recibiendo la llamada en estos dos días por parte del delegado de Lagunillas quien no tiene todavía la certeza de que el camión de ayuntamiento va a ir por los niños una llamada a desarrollo humano y social le confirma que si está ya el camión pero que tiene que pagar la delegación el diésel y los alimentos al chofer quisiera pues solicitar a usted que se estimiera pues este pago porque es para un evento de lucimiento propio del ayuntamiento en beneficio de toda la comunidad auténtica el número dos tenemos un oficio que me hizo favor de recibir el área de servicios generales va dirigido a Marco Camacho Maleno con el tema de la instalación de un tablado con faltilla para que precisamente se pueda presentar el valer y además un mariachi de mujeres para tener ese lucimiento dentro de la clausura de los eventos correspondientes al mes de la mujer este día 22 de marzo a partir de la 6 de la tarde como lo mencioné anteriormente se pretende llevar este evento entonces nada más es pedirle de favor su intervención para que realmente podamos tener este tablado y por último señor presidente se ha solicitado por diferentes áreas el apoyo de sillas para la comodidad de las personas principalmente personas de la tercera edad de las mujeres que pueden estar cómodamente disfrutando de este evento esperando pues también su intervención para que podamos lograr contar con este mobiliario tan indispensable y no hemos tenido éxito en esta gestión y por ello es la intervención en este momento son tres aspectos pues en el tema logístico para poder concluir con estos eventos y aprovecho pues para invitarlos a todos compañeros regidores también a la participación de la clausura de estas actividades que se han venido realizando en el mes de la mujer tanto la conferencia del día de hoy el resultado que tendremos el diagnóstico en el Salón Arriesgo Medina Lima y por supuesto la clausura oficial a partir de las seis de la tarde su participación ha sido muy significativa sobre todo el día de ayer cuando cada uno de ustedes participaron entregando calardón a las mujeres destacadas a ustedes es un evento muy emotivo y su participación le dio mucho realce de mi parte es todo y muchas gracias por su atención bien claro que sí rectidora cuente con ese apoyo independientemente si el ayuntamiento no llega a tener el tablado que lo tenga ocupado cuente con el propio que tengo yo de alguna manera se le instale le voy a dar las instrucciones al oficial mayor para que haga esto poner el tablado no hay faldón verdad y no sé como se pueda acomodar también ahí de fondo para darle una pequeña decoración y darle más realce a lo que es este evento la clausura si cuente con eso cuente también con la situación de lo del camión verdad lo de los gastos también eso yo me comprometo en lo personal verdad en cubrir y este y pues sí echarle ganas ese entusiasmo y esa representación que ha tenido usted por años con las mujeres pues bueno ahora sí felicitarle porque pues esto ahora sí que nos levanta mucho al formar parte de nuestro equipo de trabajo como mujeres pues todos tenemos una mujer a priori para poder entonces pues estamos estamos a la orden y claro que sí cuente con eso adelante compañero Fernando gracias por su permiso señor presidente compañero regidores felicitarle compañero regidor a Beirut por el trabajo que han venido o han tenido bien estar realizando en coordinación con la dirección del instituto de la pobre verdaderamente fue un evento muy bonito felicidades por y bueno se nota la organización y el ánimo que tiene de trabajo de la misma forma agradecerles por este medio a todos compañeros regidores directores hijotes de área y bueno las instituciones políticas públicas y demás que tuvieron bien acompañados el día de hoy en punto de las 7.30 7.45 en la mañana aproximadamente en el 213 aniversario del natalicio de Iberoamérica de las Américas muchísimas gracias por atender la invitación esperamos haber pues cumplido con el deber y bueno estaremos pasando las invitaciones de los más eventos que me corresponden a la presidencia de las comisiones en este momento muchísimas gracias a todos les cuento bien compañeros me permito a me agradezco señor presidente nada más una participación más de mi parte disculpen que sea tan tan insistente en algunos puntos que es muy similar a lo que puse el 24 de enero pasado donde hago una invitación a la comisión de hurtos constitucionales de relación donde tengo pendiente por ahí dos dictámenes que es necesario que al menos salgan aquí en lo cual pongo de manifiesto señor presidente de esa comisión maestro Sarvando el reglamento de eficiencia y austeridad municipal en el cual han cumplido los términos el primer día después usted solicitó una prórroga la cual también ya cubrió los términos y no hemos recibido respuesta acerca de ese dictamen que por cierto lo conocemos porque esto es evidente que sale a la luz ya por ahí tenemos conciencia de que está sin embargo le invito a que en la medida de lo posible lo pongan en orden en la próxima sesión para que este se rechame otro lado antes de que haya una réplica o una observación comentarle también del reglamento que presenté para que se creara el reglamento por otra redundancia del sistema municipal ya lo presenté el término para que ya hubiese devuelto o hubiese solicitado una prórroga también ya está y yo considero muy necesario que las cuestiones de paraphernalia donde aparece la topografía donde yo ya voy me presento y hago algo son muy únicas son evidentes de una realce pero hay cuestiones de institucionalidad en las cuales deben de cumplirse los tiempos establecidos porque eso no nos queda más parado solamente a quien preside la comisión es una situación que relaciona a la mortalidad del pleno del tratamiento como proponente de esos dos reglamentos de esas dos iniciativas de reglamento le pido delante de los compañeros del pleno a usted y a los compañeros vocales que formen parte de esa comisión tengan a bien remitir los dictámenes de esos dos reglamentos no por exigencia propia por haber sido uno de los que lo puso sino haciendo una atención precisa a los tiempos que establecen los reglamentos bien adelante compañero Fernando si con el permiso compañero regidores con toda atención compañero regidor solamente comentarle que particularmente en el dictamen de posteridad tenemos que revisar y estar bien seguros por lo que comentó usted en las sesiones anteriores de las cosas esa es la idea estamos en este momento revisando si verdaderamente el documento anterior ha validado o autorizado en las sesiones anteriores está o no dentro de la receta pública estamos revisando no podemos estar estudiando un segundo documento cuando ya existe uno autorizado con mucho gusto atendemos a su solicitud de presentarnos en la próxima sesión en relación al siguiente dictamen le quiero decir que estamos en proceso trabajando con los compañeros de la comisión fuimos muy puntuales y se les acercaron a los compañeros vocales los documentos que en este momento están revisando para poder hacer el dictamen los cuatro bien adelante compañero gracias señor presidente no nada más una contrarreplica compañero observando voy a citar a un político español Julio Amiguita a quien usted debería de leer y aprender mucho de él que una vez dijo que un diputado decía el compañero en cuestión lo adoro personalmente sabe muy bien lo que dice pero no sabe de lo que habla entonces le invito a que usted como presidente de esta comisión y anteponiendo con antelación los elementos propios de su función como presidente de esa comisión y otras que usted se va a meroria de presidir le comento que independientemente de que si ese reglamento que usted tenía en estudio porque una administración anterior lo aprobó en un acuerdo de ayuntamiento hay un orden jurídico nacional que se sigue y que en nuestro reglamento interno de ayuntamiento particularmente en el artículo 106 establece bien las formas de publicación inclusive marca los tiempos precisos que dice que después de haberse aprobado una iniciativa de reforma de edición o de abogación lo que usted considere tiene 15 días estamos hablando de que si ese va a ser su argumento compañero observando creo que ya pasaron como tres y sigue sumando días diarios a todo eso le invito de manera respetuosa compañero a que evidencie con cierta humildad y sobriedad que las funciones que nos encargó el ciudadano presidente Miguel Ángel leyes sean cumplidas porque la afectación no solamente es de su persona por no cumplir con los tiempos sino que interfiere en un proceso de gobierno limpio concreto y sobre todo muy comprometido que hicimos como planilla ganador en su momento en el proceso electoral y que usted por no parte entonces salgamos a la calle manifestando que el trabajo lo realizamos cumpliendo con las facultades y cumpliendo con las continuaciones que tenemos bien adelante compañero Walter si con su vez señor presidente pues yo nada más quiero manifestar la forma de mi inconformidad por los puntos de acuerdo que se están turnando o acusando de recibir un día 21 los cuales fueron tres donde pues básicamente yo veo una arrumada mi facultad como regidor para presentar alguna iniciativa o punto de acuerdo donde estoy viendo que nosotros metemos un punto de acuerdo el día 14 el día 15 el día 20 del día 18 que son posteriores y no se haya tomado en consideración una petición la cual como dije mi compañero Garay es para lucrar la imagen del ayuntamiento en que como lo comentó el maestro perdón el arquitecto mar dueño estamos como regidores somos portavoces del pueblo donde hay incertidumbres donde hay algunas dudas donde hay cuestionamientos hacia cada uno de nosotros como regidores y yo creo que el puesto como lo dijeron por aquí es para dar respuestas certeras a la ciudadanía no nada más para encubrir en algunos casos sino que nos informen qué actividades han realizado cómo se ha realizado dar una respuesta clara y concisa con la presentación de cada uno de los elementos que se peticionaron señor presidente con todo respeto para aclarar las dudas más que nada como dijo no venimos a satanizar a nadie simplemente queremos escuchar de su propio voz qué es lo que está sucediendo ustedes saben lo que la situación de la igualdad de la danza folclórica la situación de los maestros del polideportivo entonces si se me hace injusto y por eso reitero mi inconformidad de que nos retrasen un poquito más qué es lo que está sucediendo como regidores tenemos que dar una respuesta clara a los ciudadanos y sobre todo qué avances han obtenido qué logros y esa es mi cuestión nada más el qué está pasando por qué se está acusando de recibir hasta el día de hoy que son siete días después cuando lo único que queremos es tener respuestas de a quienes representamos que son todos los ciudadanos autenses es cuando señor presidente bien tengo la certeza en el regidor que no estamos anulando esto muy al contrario yo estoy también de acuerdo en estas situaciones se han acercado directamente a mí ha habido mala información y es lo que yo estoy trasladando porque dentro de los grupos también de trabajo uno se expresa en una cosa y ante los medios se expresa en otra cosa entonces lo que tenemos que dar nosotros es una con seguridad lo que lo que está pasando y ser bien honestos bien honestos porque si hay casos que quizás le dan pena le dan pena y no por malos manejos de los compañeros ¿verdad? que se han acercado a mí se me acercan por un lado se me acercan por otro por otro por otro lógicamente al igual que ustedes a mí se me acercan y hasta me exigen yo inclusive comenté somos servidores públicos y como todo empleado tenemos que ser tratados bien para tratar bien a nuestros clientes entonces no le pedimos a la gente que no lo pida de manera agresiva no nos no nos pasen ahora sí que a perjudicar ni nosotros vamos a darle ese servicio al cliente no le vamos a dar ese servicio a la a la población a la ciudadanía este de mala calidad creemos que este esa situación pues bueno se va a aclarar les va a llegar completamente este aclarado porque yo voy a revisar también directamente los escritos y así como ustedes formulen sus dudas también yo voy a formarlas también aquí delante de ustedes y con ellos porque si todos somos servidores públicos y al final de cuentas tenemos que darle cuenta a la población y créanme que si va a tener respuesta para la próxima sesión va a tener respuesta este no no lo estamos haciendo con mala intención yo he recibido llamadas desde Veracruz hablándome una situación pasa otra situación este se involucra acá el compañero y las ganas que si tenemos de dar una aclaración y que la gente en nuestro equipo de trabajo realmente sepa manejar con calidad y sabiduría todas las situaciones que se están dando se las van a presentar crean que se las van a presentar les tienen que sustentar ellos ¿verdad? compañero Miguel adelante y no vas a hacer una disculpa la voz pero en el sentido este maestro si nos hemos excedido el tiempo y el proceso del dictamen estoy consciente pero también el apego al artículo 106 del reglamento interior que marca y dice de la siguiente forma los ordenamientos municipales pueden reformarse modificarse o adicionarse siempre que cumplan con los requisitos de discusión de una aprobación con modificación de comunicación y en este supuesto estamos de tal forma que no tenemos el conocimiento el último que fue aprobado fue publicado entonces hasta que no esté todo el proceso de uno podemos integrar el siguiente entonces está en cuestión de averiguación por parte de la secretaría y por parte también de la secretaría en ese sentido no es que usarle simplemente que queremos hacer todo apegado a la ley bien adelante compañero de ahí gracias como señor residente viene por alusiones personales yo no dudo de esa disposición que tienen ustedes para sacar el trabajo simplemente dudo de los tiempos y eso es una perdón no son claros no o sea yo evidentemente la situación que tienen que hacer el análisis perdón tiene que ver con la publicación de la gaceta municipal yo creo que la base de datos a estas alturas de la tecnología en una era digital en la que vivimos sería estaría constante asumir y utilizar como argumento que no lo encuentre eso sería hasta infantil en su momento tenerlo solamente como argumento yo no dudo de esa situación de estar trabajando le digo ya vi el dictamen ya revisé quién lo acomodó quién lo quemó quién votó a favor y quién votó en contra simplemente mi extrañeza es que si ese dictamen ya está reformado ¿por qué no aparece en las sesiones de ayuntamiento de manera ordinaria? esa es únicamente la crítica y que quede claro que lo digo valga la redundancia y tanto aquí con todos los tres sin el amor afán de vivenciar como muchas veces se ha dicho porque si estamos expuestos al escrutinio popular yo creo que si no queremos hacer algo o no queremos que mejor dicho que sepan pues no lo hagamos si cumplamos con lo que queremos o sea que salir a la calle salir con la frente muy en alto sobre todo no exponer a quien en este momento tiene la posición de ser el presidente municipal porque todos nosotros somos quienes fortalecemos y quienes hacemos posible que su trabajo vaya en función de ello señor presidente únicamente como quiero expresar un posicionamiento y mi compañero Walter como miembro de la fracción ordenista decirle que ante toda esta situación que ha venido convergiendo en un punto de análisis que la ciudadanía ha expuesto de cierta forma como crítica decirle que nosotros estamos aquí para apoyarlo no existe ninguna otra intención por parte de los manifiestos que hemos hecho en los cuales tenemos la intención de evidenciar de criticar o de hacer el trabajo que usted dignamente ejerce porque el pueblo decidió que lo pueda la fracción ordenista tiene la capacidad tiene la intención y sobre todo tiene el compromiso con los ciudadanos aflenses de sumarle a buen trabajo entonces nosotros no queremos ser parte ni somos parte de un problema pero si le garantizo que somos parte de una solución y que mi persona no sea el compañero Walter tiene a alguien aquí que en la medida de lo posible cuando se requiera para cualquier asunto con toda confianza estamos para apoyarlo que claro les agradezco esa es la intención la integración no tengo ningún problema inclusive no me meto mucho a redes sociales la situación de que se vuelven muchas cosas se altera la información empiezan los debates y bueno a final de cuentas hay que tenerlos bien presentes aquí con nosotros y hablar con esta claridad que bueno que usted reprenda ese compromiso que tenemos como equipo de trabajo y lógicamente pues todos somos parte de esto y tenemos que integrarnos a las ideas a los proyectos que todos y cada uno tengamos y arribemos para mejorar la situación del tofeo ¿verdad? ahora me gustaría tomar la palabra para informarles que la semana pasada estuvimos con el director de pensiones del estado en lo cual fuimos a ver lo de la situación que había de la deuda de pensiones para lo cual estoy platicando con el director secretario se hablaba de una deuda de 5 millones y pedia de lo cual nos hicieron un descuento o una propuesta de descuento de 2 millones y pedia ya les pasaremos los datos bien porque lógicamente los tenemos que pasar a ustedes toda la información que debe mandarnos este señor dándonos pauta también a partir del martes pasado a que todos los trabajadores tuvieran ya acceso a los créditos porque se están pagando las cuotas en nuestra administración se están pagando las cuotas tal y como tiene que ser entonces de la buena intención y por esa parte nos va a apoyar ya les presentaremos nosotros el proyecto que nos surgió hoy para estar al corriente con ellos y nos anunciaron que en un mes más o menos tendremos aquí una oficina también de pensiones del estado en servicio regional para que todas aquellas personas que pues bueno maestros aquellos trabajadores del ayuntamiento y de los demás ayuntamientos puedan tener y hacer sus tramitaciones aquí a nivel regional estará funcionando esa oficina aquí en Auflán y bueno por compromiso por parte de con él y en la necesidad y bueno estos son los resultados que tuvimos en la semana en la semana pasada y pues esperamos pasarlo de esta semana lo hemos platicado mucho con nuestros compañeros en la cuestión de la gente que se nos ha acercado verdad y vamos a enterarles así que vamos a hacer un reporte de trabajo también a ustedes así como se lo estamos pidiendo nosotros a nuestro equipo de trabajo que nos presenten en el proyecto y el plan de trabajo yo creo que vamos a hacer un reporte nosotros también de lo que estamos haciendo para que ustedes estén enterados verdad de propia letra de nosotros y nuestros escritos firmados de cómo se está trabajando reuniones y todo lo demás verdad para que se estén enterados de lo que también estamos trabajando nosotros verdad entonces yo lo veo como un equipo de trabajo y yo lo veo como fortaleza cada quien en su fortaleza y en sus habilidades que tenga y pues bueno yo aquí no lo veo como una mesa de debates me veo como una mesa de debates y bueno el libre de dios es lo mejor que podemos tener y yo creo que eso nos hace un siderado distinguidos verdad es por mi parte eso es todo no sé si tengan algún otro pendiente adelante compañero Miguel solamente invitarlos el día miércoles 27 a las 7 de la tarde hace la presentación del plan parcial del mentidero el cual queremos que ustedes tengan conocimiento de tal plan porque al final es la política en cuestión de los usos de suelo que se van a meter en las zonas están invitados todos el día vuelvo a repetir miércoles 27 a las 19 horas de Ernesto Medina de la mano gracias adelante compañero Guillermo sin nada más también hacerles pública una otra invitación para el próximo jueves 28 de marzo se presentará estará aquí en la ciudad de Atlán el doctor Alfonso Hernández Barrón presidente de la Comisión Total de Derechos Humanos el cual presentará su informe anual el lugar es la magna del centro de la costa sur están todos invitados su servidor ya acudía a este informe congreso del estado es un buen informe la verdad deseo estar nuevamente presente porque la persona de mi si me me llamo mucho la atención y regidora que preside esa comisión me invito a que asista bueno en general todos están invitados la hora es las 12 30 del día es todo gracias y gracias a mi que se manifiesta algo más bueno si no existe más consideraciones secretario solicito continúe con la sesión presidente informe que se han agotado los puntos del orden del día pero resta que quita la próxima bien por favor bien agotados los puntos de la orden del día diciendo las 4 exactamente las 4 de la tarde del día 21 de marzo del 2019 damos por clausurada esta sesión de Camito y bueno esperamos para la próxima muchas gracias compañeros